Arrancamos con toda la información futbolera aquí en Gol Viral. Iniciamos ahora mismo desde su salida de Belestar Fil a inicios de junio. Ricardo Areca se encuentra sin equipo, no obstante ofertas no le han faltado y en las últimas semanas su nombre ha fue mencionado para dirigir a la selección de Chile que se encuentra buscando técnico desde la destitución de Eduardo Berixo. Pese a llevar varios meses sin club, el Tigre no ha estado en brazos cruzados sino que comenzó a reunirse con diversos entrenadores de prestigio. Su última experiencia en el 14 fue un par de meses, obtuvo una victoria, 7 empates y 4 derrotas. Ahora optó por actualizarse en temas relacionados a su carrera profesional tras ocupar 8 años en el cargo como entrenador de la selección peruana. En ese contexto el flaco tuvo la oportunidad de reunirse nada menos que con Diego Simeone actual técnico de Atlético de Madrid y el estratega mejor pagado de Europa y segundo del mundo solamente superado por Marcelo Gallardo quien acaba de fichar por el Al-Idihat de Arabia Saudita. La noticia fue dada a conocer por el propio Cholo quien publicó una foto en la que recibe junto a su comando técnico la visita de Gareca en las instalaciones del cuadro colchonero en el post de Instagram. El argentino también dedicó palabras de elogio para el ex entrenador de la Blanca y Roja gran respeto y admiración, parte de lo que soy es por haber encontrado a gente como vos flaco Ricardo Gareca. Gracias. ¿Con qué técnico se reunió Ricardo Gareca? En la reciente entrevista que brindó a los periodistas Mauricio Loret de Mola y Michael Zuccar Ricardo Gareca reveló que había iniciado una gira de reuniones con un técnico siendo Marcelo Gallardo uno de los primeros. Me junté con Marcelo Gallardo porque en esta etapa de Vélez me hizo reflexionar y querer ver todo un poco. A nivel de selección tengo todo armado pero a nivel de equipo del día a día luego de 8 años que estuvimos nosotros fuera por ahí cambia la dinámica en el jugador en el día a día. Declaró el Tigre. Nacido en Buenos Aires también contó que se reunió con Gabriel Milito y Juan Cruz Real su objetivo es tener la visión de los entrenadores jóvenes que obtuvieron éxitos en los últimos años. También me reuní con Milito la intención es ver lo que están trabajando porque está la posibilidad de dirigir a la selección o de un club si quiero retomar o se me presenta la oportunidad de que quiero ver la oportunidad de un club quiero ver como el jugador el día a día hoy en día el jugador de experiencia por ahí tiene una manera de que no va a cambiar mucho pero la juventud tiene una dinámica en eso soy muy inquieto no solamente me junté con gente de mi edad me gusta saber lo que piensa el entrenador joven también me he juntado con Juan Cruz Real campeón con el América de Cali añadió las oficinas de la videna no respiran en paz y es que luego de la salida confirmada de Juan Reynoso tan solo falta pendiente de que Jorge Posati asuma como nuevo técnico de la selección peruana tras haber desligado de universitario tal y como lo confirmó el propio club crema en ese sentido Juan Carlos Oblitas director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol reveló el motivo por el cual eligió al entrenador uruguayo para ponerse el buzo de la bicolor no nos apuremos ni vayamos por caminos que vengo escuchando y que no tienen ningún asedio las conversaciones están fluidas recién desde ayer porque recién Juan firmó el finiquito así que vamos a dejarlo ahí fueron sus primeras palabras a la salida del recinto deportivo de la Federación Peruana de Fútbol en el distrito de San Luis de la misma manera descartó que exista un plazo específico para confirmar a la hora ex estratega de los merengues y pidió mesura en el tema agregando que no ha tenido comunicación con el cabezón hay una comisión encargada para eso no sé los temas porque no formo parte de ella al haberse resuelto el contrato de Jorge Posati con universitario no hay una fecha límite pero espero que sea entre hoy o mañana he conversado con él telefónicamente no nos adelantemos con calma acotó el ciego asimismo el ciego Oblitas afirmó que cada paso en la negociación que se ha dado de acuerdo a un protocolo establecido y al mismo tiempo se mostró confiado en que todo pueda quedar solucionado lo único que puedo decir es que la Federación está actuando dentro de los parámetros primero yo converso con la persona que creo que es la idónea le presento a la Federación Peruana que lo acepta y ahora en una o dos reuniones seguramente se va a cerrar todo señaló el ex entrenador de Sporting Cristal todo está dentro de los procesos que tiene la Federación así que no nos apuremos ni vayamos por caminos que vengo escuchando y que no tiene ninguna sidera las conversaciones están fluidas recién desde ayer porque recién ayer tengo el genitito Juan así que vamos a dejarlo ahí ¿Hoy hay una reunión a las 3 de la tarde para ver el tema? Hay una comisión encargada para eso Hablamos con Arturo, nos dijo que no sabe los temas a tocarse en la agenda ¿Tú los conoces? No, porque yo no formo parte de esa comisión Carlos, ¿hay un tipo de límite para ya establecer el tema formal? Mira, al haberse resuelto el contrato de Jorge con Universitario no hay una fecha límite pero espero que sea entre hoy y mañana ¿Cómo está Juan Reynoso? No, no he hablado ¿Y el contacto con Fossati es de hecho, la persona indicaba ¿Cómo siente su estilo de juego? No, eso todavía no, no sé después conversamos Pero Juan Reynoso, ¿tú eres el encargado de ese tema? Sí, pero mejor ¿Cuál es la identidad de la selección, te parece, el estilo de juego de la U campeón? Sin lugar a dudas ¿Ha podido, una última, Juan Reynoso ¿Ha podido usted conversar con Jorge Fossati estos últimos días, salvo un último contacto? He conversado con él telefónicamente ahora ¿Y te esperan este fin de semana? No nos adelantemos, no creo, no creo Ahí hay, con calma Ustedes, recién ayer se firmó el finiquito de nuestro anterior técnico y desean que ya hoy día se resuelva todo Lo único que les puedo decir es que la federación está poniendo dentro de los parámetros que tiene la federación Yo primero converso con la persona que creo que es Lidonia lo presento a la federación la federación acepta y ahora una reunión en una o dos reuniones seguramente se van a cerrar ¿Qué es la última? ¿Qué es el convención de Jorge Fossati para elegirlo como técnico de la selección peruana? Creo que es el técnico idóneo para el momento crítico que vivimos Buenas tardes Gracias, Juan Carlos No lo había visto Recién estaba entrando de a poco en los primeros partidos de eliminatoria Recién, ¿no? Era alternativa Ahí inclusive contra Colombia me dio la sensación de que era un jugador medio lento así lo vi en esos pocos minutos por eso hasta me sorprendió que lo pusiera Ricardo en Ecuador y de entrada y un jugador que no está habituado a jugar en la altura dije bueno, este si es como yo lo vi los últimos 15 minutos contra Colombia acá hoy aguanta 20 minutos a los 20 minutos tiene que hacer un cambio este se muere tiene una ubicación una una previsión de dónde va a caer la pelota es un jugador inteligentísimo eso es lo que a mí me mostró después lo confirmó la Copa América sin ninguna duda tiene movimiento esto, o sea yo siempre digo que hay una gran diferencia entre velocidad y rapidez por ahí la Padula no es el mejor ejemplo de velocidad pero es un jugador rapidísimo ¿sabe por qué es un jugador rapidísimo? porque tiene la siguiente jugada antes de recibir la pelota está siempre bien ubicado es muy inteligente es muy solidario en el esfuerzo sin ninguna duda ese gran descubrimiento de bueno, no sé, si lo descubrió otro no sé yo le doy el crédito al cuerpo técnico del Perú creo que ha sido una vez más una muestra de de los conocimientos y de la jerarquía y a su vez de la consecución del trabajo que ha tenido Ricardo Gareca y su cuerpo técnico esto siempre lo recuerdo porque en el cuerpo técnico de Gareca hay un uruguayo y y acá o en Sudamérica cada vez que me entrevistan por eso recuerdo Ricardo y su cuerpo técnico también está una gloria de fútbol peruano en su cuerpo técnico pero digo este porque si no los argentinos me agradan pero jajaja y así ponemos fin al vídeo con mucha tristeza pero con la esperanza de poder brindarte la mejor información aquí en Gol Viral Viral